La Ari no va a coger más cuajitos, tú no vas a tener más mujeres. No, pique, 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 pique. Pique, pique la conducción. Yo dije que no... ...a su pisteria, pero ya la rompí. ¿Qué pasó? Carlos dice que ni te va a hacer lo que le dé la gana todo el año. Carlos dice... Bueno, Carlito, hermano, de verdad te felicito. Era hora, hermano. ¿Quieres que te pague algo? ¿Te pago una malta? Jamás tomaría yo malta. Ahora yo le meto bien duro. Dame una batida de vainilla, por favor. Se lo estoy dando ahora porque yo vengo bien entregado. Cuidado, hermano. Mira, no te des dos o tres, pide un, ¿sabes? Pasa la llave. No, Marta es la que hay. Pero además de todo esto, yo lo estoy dejando que él se crea que esté haciendo todo lo que le dé la gana. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Linda se las está pegando a Carlos. Para que lo sepa. Ay, Dios. Pero fíjate, no me extrañas porque mira a Carlos. Carlos es el prototipo de un cuernú. Mauricio no. Mauricio es un cuernú bragao con cara, cuerno, todo. Pero... Oye, ven aquí. ¿Cómo tú te enteras? Ay, la bartender que es súper chismosa, nena. Me encanta, pero no se puede con esto. Me lo dijo todo, es para que lo sepan. Dios mío, yo estaría loco por meterme en un chisme con esa bartender. Espérate. Disculpa. Mamita, encantado, Sammy Love. Hola, encantada. Dame un brequecito. ¿Qué estás haciendo, Samito? Acabas de hacer una resolución de una jeva. Al día ya te comiste una. Y yo, aunque esté bien... Que ese Chávez sí está bien bueno, olvídate. Mamita, ¿a qué hora tú sales hoy? A las 10. A las 10. Pues mira, que salgo a la hora que tú quieres. Mira, Sammy, ven para acá, ven para acá ahora, por favor. Me gusta el pelito así de mi ojito. Ay, gracias. Sammy, Sammy, tú no sabes que esto es bien importante lo que estamos haciendo. Linda está pegando a Carlos. ¿Y cómo lo está haciendo? Al parecer viene alguien para acá que es su amante y le tiene un regalo. ¿Y sabes qué hizo con ese regalo para poder darse? No le compró el videojuego con los tutis que quería Carlos. Y que lo compró de otro tipo. ¿Le compró eso a uno? ¿Dios qué? Diablo, papá. Yo te digo una cosa. Eso siempre pasa. Y si ya estás regalando, es que se la están comiendo bien duro. Porque yo te digo una cosa. A mí ya cuando una jeva me regala. Cuando ya una jeva está regalándome. Yo echo el cabrito en precipicio. El columpio. La piña caribeña. Echo hasta el yo-yo, mamá. ¿Qué es el yo-yo? El yo-yo yo lo suelto así. Y después lo recojo. Pero yo echo hasta el dron. ¿Pero qué es todo el dron? El dron es, tú sabes, así, a cuatro manos. Y el último, papá, el que tengo es el espagueti. Un momentito. ¿Cómo el espagueti? Pues, tú sacas el fideo, tú sabes, y eso es. Y al final, lo que se quedan son las albúndigas, papá. No se queda más nada. No se queda más nada. Bueno, Chupi, todo está bien, pero no le podemos decir nada a Carlos. No se le puede decir nada a Carlos. No le podemos decir nada, pero le puedes... Todavía, porque él no sabe nada. Mira, esto es sencillo. Conviérteme en árbol de navidad en enero para estar seco y que me trituren y me vuelvan cartito. O te lo voy a poner más sencillo. Conviérteme en un malvete espirado para que me tajeen con una yeng y me reemplacen por uno nuevo. O te lo voy a poner más fácil aún. Conviérteme en un fósforo para que me prendan el día de la candelaria y me quemen. Ya, Mauricio, ya, tranquilo. ¿Qué? Mauricio, estás feliz todo el año. Un trabajo bien bueno, brutal. Ay, ¿cómo es esto? Haciendo de rey mago. Pero, Chupi, los reyes magos ya pasaron. Sí, por eso yo me enteré hoy. Pero fíjate, fíjate qué raro que te ofrecieron ese trabajo de rey mago porque tú más pareces un camello. ¡Ah! Completamente innecesario, fuera de lugar, ¿qué camello? ¿De verdad? ¿Quieren ver las obras que me guindan? Ya, ya, Chupi, ya, ya. Mire, ¿y dónde está Betty? La muchacha que trabaja aquí por las noches. Ay, ella no está. No está. Digo, tú sabes, a mí no me gusta hablar mal de la gente, ¿verdad? Y de mis colegas mucho menos. Pero, creo que la votaron porque no sabía hacer los palos bien. Eso es verdad, eso es verdad. Echaba más jugo que alcohol. A mí nunca me cayó bien. Y no fiaba, fíjate. Yo fío. ¿Tú fías? Yo fío. Ah, pues fíame un vinito acá, una cervecita o algo. Sí, pero tienes que ser mayor de 90 años y traerme a tu papá y tu abuelo. Mauricio, ven para acá, ven para acá. Necesito contarte algo. Necesito contarte algo. Hola, amigos. Vamos para acá. Recuerden que soy yo, Carlos. Da, Carlos. Da, Carlos. Mira, Mauricio. Mira, mira, mira. Mira. Ah, Carlos. ¡Bum! ¡Qué miedo! ¡Bum! 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 Al parecer que no te alarme esto. Ajá. Linda se la está pegando a Carlos. ¡Ten cuidado de alarme! No te alarme. Porque lo que sucede, verá que fregá, ella ya vino hasta acá para cuadrar una cita con un amante porque no le compró el regalo a Carlos, que ese dinero del videojuego lo usa para el regalo para el otro. ¿Por qué no es así? ¡Era es mala esa mujer! Tú sabes que mi ex le compraba regalos a sus amantes. Y buenos regalos, bueno, está acá afuera, me las compró ella. ¡Aaah! Completamente innecesario. ¡Fuera de lugar! ¡Qué está dentro! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que se te estierre la uña del dedo gordo del pie y tenga los tenis bien apretados. Pero te voy a decir una cosa. Las doñitas, yo no las cambio, las doñitas regalan bueno, ¿sabes? Hay nada. Y tú el tiempo estás regalando. Yo a veces le escondo la moñita y digo, aunque tú no sabes dónde está tu moñita. ¡Aquita! Las doñitas. Linda, linda, acho. Linda regalada bien buena, de verdad. Lo sabemos, Carlos, lo sabemos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Una vez linda, te dejo un regalito. ¡Esta vez que te dejé un regalito! Entonces hice una a la cintita por allá y yo le enseñé. La palabra para aquí y ahora para acá. ¡Esa cosita que está ya! ¡Esa cosita! y abrimos el regalito antes de lo quitar ¡Ah, papá! ¡Quita el papá! ¡Ah, papá! ¡Ah, papá! Se pone calcretona está encima así y ¿sabes qué? ¡Eso es gozado! Sí, Carlito, lo que pasa es que la cosita ahora se la va a comer otro ¡Tami! Mira, tenemos que decírselo tenemos que decírselo porque no hay nada peor que él no lo sepa y todo el mundo se ría de él No, no, Mauricio tienes razón uno tiene que ser solidario con los amigos no importa por lo que estén pasando uno tiene que ser sincero y decirle la verdad siempre Mauricio, yo me comí a tu ex Yo lo sé, Zángano, por eso es que te odio tanto Viste cómo funciona Esto funciona con ustedes pero no podemos decírselo, lo va a destruir esta noticia se lo va a destruir Hay que decírselo como con indirectas Con calma y con indirectas Ok, es como si yo le dijera a Mauricio Hermano, te compré una gorra pero no te preocupes ya tienes rotos para los que te va a salir Venga acá, porque tú no dejas de respirar por lo menos dos horas Fíjate, yo te voy a decir una cosa Las doñitas son espectas tirando en directa Ya, Choso Mira, oye, y tú las coges rápido cuando te dicen ¡Ay! Yo me comería un carruchito Ya tú sabes que lo que viene es el mami ¡Guárdame eso ahí! Bueno, 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 está bien Yo le voy a preguntar, no te preocupes No se preocupen Carlos ¿Tú no has notado a Linda un poco extraña? O algo así Pues fíjate Ella es un amor ¿Estás listo? ¡Eh! ¡Eh, manito! Este, nada, te quería preguntar por casualidad tú no has visto si Linda de repente pues se ha comprado ropa interior nueva Creo que eso no es asunto tuyo Perdón Pero... Pero ¿cómo tú lo sabes? Espera, 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 espera ¿Cómo tú lo sabes? ¡No! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡A mí, a mí! Carlos ¿Tú no has chequeado en el teléfono de Linda si hay unos nombres extraños como... ¿Como cuáles? Como Mauricia Miguel Andresa Rodolfa Wilfreda Gustava Samuela ¿Verdad? Oye, sí Ajá Sí, yo lo he visto ¿Cómo tú lo sabes? ¡Ay, Dios! ¡Déjame a mí, déjame a mí! Dale, dale ¿Qué está pasando? Esta la va a coger rápido ¿Qué está pasando aquí? Carlos Linda cuando se va a bañar se lleva el teléfono o tú has visto que se ha vuelto ¿Verdad? Como que adicta al Mavi ¿Sí? ¡Ay, Dios! ¿Cómo tú lo sabes? ¡Ay, Dios! ¡Él no entiende! ¡Él no entiende nada! Mira, Carlito yo voy a tener que ser bien sincero contigo y te voy a hablar francamente en la vida hay dos cosas que son bien seguras Ajá La muerte y los cuernos a ti solo te queda morirte, hermanito ¿Sí? ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes que yo no me entiendo a ustedes? Carlos No, tú sabes como que como que no sé quizás como estoy loco Mira, venga Si Linda Deja, si linda hipotéticamente Ajá Si Linda te engañara a ti ¿Qué tú harías? Es que ella no lo va a hacer porque ella me ama y yo la amo a ella ¡Ay, Dios! Pero hipotéticamente imagínatelo Es que ella hipopóticamente no lo va a hacer ¿Me entiendes? Ay, Dios Dame un plecacito ahí Dale ¿Qué está pasando aquí? No estoy entendiendo un divino No, presta atención a lo que te voy a decir, hermano Por favor, sea más claro sea más específico Es la naturaleza Los humanos no pueden comer humanos Está prohibido Es cierto Los animales son iguales Los perros no se comen a los perros Los caballos no se comen a los caballos Tú no puedes comer toros Es que es que como sabes como que no entiendo ¡Ay, Dios mío! Está bien, está bien, está bien no se preocupen yo yo le voy a explicar yo le voy a explicar a Carlos de una manera suave con calma y con mucho amor para que tú sabes Cuidado es que empieza Jay con su reyo es que yo no como entender eso Carlos lo que sucede es ¡Qué linda te la está pegando, nene! ¡No seas tan mamalón! ¿Tú no entiendes que hay que estar con otro tipo y eso de Colos Dutti no es para ti le compré el regalo a otro y no va a haber hoy aquí para que la pepa Oh, por alá, por alá que regrese el lift por favor ¡Eso es imposible! Linda nunca haría algo así ¡Eso no es verdad! De lo que te digo está en negación ¡Está en negación! ¡Ay, Lica! ¡Le pregúntale, pregúntale! ¡Le pregúntale a la bartender que es una chota! ¡Es una chota! ¡Díselo! ¡No, no, no! ¡Para nada! ¡Para tu momento que yo te dije que a mí no me gusta hablar mal de la gente ¿Ok? Pero aquí vino una mujer bien fuertecita a ella y vino preguntando por alguien con una bolsa de regalos y parece que se conocían ¿Oíste? Creo que se llama Carlos ¡Ya lo ganó! ¡No va a partir por el creyente! Es una veterana ¿Viste? Se lo buscó con el mismo nombre ¿Tú sabes por qué? ¿Verdad? Para luego no confundirse cuando dice ¡Ay, qué rico Carlos! El mismo Carlos no sabe quién es Fíjate La mía se lo buscaba con nombres distintos por lo menos Sí, pero lo que pasa es que la tuya era bien afrentada No, 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 no Tú, tú, tú Tú, tú y tú Ustedes están mal porque ella a mí ella a mí ella a mí me ama Está bien, está bien ¡Ay, Dios! Está bien, Carlos Esto es bien sencillo vengan todos para acá vamos, vamos Reunión, reunión vayan No, no, no vayan ustedes porque yo soy otro soy un bad Carlos yo no quiero ir allá Pero tienes que venir Yo me reúno desde acá ¡Caramba! No venga, no venga No venga Ahora voy Ahora voy porque yo hago las cosas al revés Está bien, Carlos Lo que tienes que hacer es sencillo chequeate tu cuenta de tarjeta de banco para ver si ella compró algo indebido o algo para otra persona que tú no sepas Debo chequear En el celular En el celular puedes verificar Ahora, si ella es bien lista lo compró cash, papá Con razón la mía se pasaba pidiéndome cash Moraleja Cuando se lo vaya a dar dáselo cash Aquí hay una camisa de hombre y un perfume ¡Ay, Carlos! No, no, no Lo que pasa es que ella no me regaló ni una camisa ni un perfume ¡Ay, no, no! ¡Carlos, Dios! ¡No puede ser! Buena Hola Estoy buscando a Linda ¿No ha llegado todavía? ¡Ah, caramba! Ella no ha llegado todavía Está bien, yo la espero aquí Esperar aquí Bien, bien Sí, claro Corillo A mí no me gusta meterme en las cosas de los clientes en verdad Pero Ese es Carlos 2 ¿Este es? ¿Este es? ¿Este es? Aguántame que le voy a meter una juzgada ¿Qué rayos le vio a él? ¿Qué rayos le vio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¡Esa es la mitad de Carlos? No, no, Carlito pero siempre pasa siempre pasa ellas se los buscan más feos tú sabes que uno pero es para disimular digo en el caso del acto de Mauricio no porque tú sabes ella cambió a esto por este papizón tú sabes ¡Ay, caramba! ¡No, no, no! ¡Puede ser! Pero tú tienes que verificar y tú tienes que estar seguro que es él tienes que estar seguro porque no vaya a ser una metida de pata o algo así Carlos, no te dejes llevar por rumores tú sabes Mira, en mi caso yo cada vez que llegaba a casa veía siempre salir un plomero y le preguntaba a ella a cada rato y ella me decía que no que eso no era verdad después descubrí que la plomero era ella porque dejaba al tipo siempre liqueando Mira, Carlos Carlos yo lo único que te digo es que si hay duda saluda papi no hace falta eso es lo que está pasando ya voy, voy, voy voy a voy a saber no, Carlos no quieres hacer eso quiero preguntarle no tienes que saber no ¿qué te importa saber desde cuándo? mira ¿desde cuándo? ayer puede haber sido una vez puede haber sido dos veces cinco veces o mil quinientas como la acta de Mauricio ¿qué te importa? olvídate y Carlos, mira yo te dije búscate una doñita las doñitas no pegan cuernos nunca pegan cuernos si tú quieres vamos ahora mismo nos vamos te lo digo nos vamos de aquí ahora mismo nos vamos para Guabate allí hay un hombre que está de seguro tocando tú bailas una canción y se te olvida eso y me meto pique contigo me meto pique déjame por lo menos averiguar cuál es el hombre déjame preguntarle déjame preguntarle fuerte fortalece no, no voy a atacar cualquier cosa avisa estamos aquí estamos aquí estoy haciendo para intimidarlo intimidarlo hola 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 amigo ¿cómo estás? hey yo soy Carlos un placer tú debes conocer a a Linda a Linda ¿quién no conoce a Linda, brother? todo el mundo conoce a Linda oye hermano tú la conoces bien fuerte ¿verdad? le voy a partir la cara se la voy a partir le voy a hacer ahí mismo por el centro de las orejas caramba se falta el peto claro claro que la conoce por supuesto que la conoce eso me dijo él que la conoce bueno vete hola la conoces bien y eso sí, sí, sí hasta el tiempo del trabajo sí Carlos no te debes sorprender me voy a tirar de aquí me voy a tirar de aquí ¿viste? me tiré de ahí por poco te mata eso siempre pasa siempre los conocen en el trabajo en el jean eso siempre pasa bueno la mía yo te digo yo como lo voy a conocer una doñita yo no la conozco ni en el trabajo ni en el jean yo voy a los bingos cuando cantan I-24 ahí coge la es barato déjame déjame de casualidad tú la estás esperando aquí la esperas aquí sí, sí me sitúa aquí me trajo un regalito ahora sí que le parto la cara ahora sí que le parto la cara ahora sí que le aguántame que el woman aguántame aguántame cálmate 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 tranquila ¿sabes cómo me siento? es que yo yo no quiero ser un Mauricio hey, hey, hey cálmate tú sabes si faltarnos el respeto tampoco bote el golpe es más te voy a decir un chiste para que te quites eso por favor oye esto ¿cuál es la Barbie que le gusta el pollo? la barbecue ay, soy un perón estoy ¿qué te pasa? hey, linda ¿qué está usted por fin? ¿cómo está? qué bonito ¿cómo está? qué bueno que estás aquí qué bueno ¿qué es cierto? ay, no ¿qué qué ustedes hacen aquí? sí la pregunta es ¿qué tú haces aquí? ah la pregunta es ¿qué tú haces aquí? ah ¿qué es eso? ¿qué es eso? mira Carlos Pendejimérez no se supone que tú no salieras de casa ¿ah? y tú Sammy tú no estabas disque desaparecido ¿ah? ay, no pero Luis o si yo te hacía de viaje ¿qué es? Hillary tú no estabas disque enfermo por un pilque Mauricio tú no estabas a pie ¿ah? no vine en mi carro enseguida para acá ¿tú no tienes carro? ¡es en el punto! pues aquí estamos dile pues se supone que no estuviésemos aquí por alguna razón pues sabes que estamos aquí para que sepas mmm sí sí derechito para cabina en mi carro ¿sabes qué linda? ¿sabes qué? sí lo sé todo ¿qué? te lo voy a repetir y que sal de un acorde ahora bien ahora es acorde lo sé todo ¿qué? ¿qué? con doble acorde para fastidiar sea todo lo de este Carlos lo sé todo lo de este Carlos hola linda qué bueno que llegaste sí sí qué bueno que estás aquí ajá grajeatelo dale dale bésalo comételo llévatelo dale dale llévatelo dale yo conozco y ¿qué pasó? ¡ah! 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 ¡qué fría! ¡qué fría esta mujer! ¿qué pasó? hermano eso es mira una seguridad tranquilidad te voy a decir una cosa ese no es el primero que se come se ha comido un montón es que no veo y es lo mismo mujer mío ya 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 por eso por eso yo no dejo las donitas nunca te hacen sufrir nunca te hacen sufrir dale y veo y veo que también le trajo oh le trajo un regalito dale sí se lo traje porque se lo debía te lo debía dárselo un témpano de hielo eres un freester sí lo conseguiste lindo gracias qué bueno dale cómételo dáselo dáselo besándolo dale allá hay una camisa y un perfume y yo lo sé sí ajá ¿qué pasó? ¡ay! adivinaste es que es que es que es que es un freester una leyenda un limbe lo que hay de friandad ¿qué pasó? ahora sí gracias sí adiviné adiviné ¿qué está pasando con ustedes? ¿qué pasa? besalo, besalo besalo cuando le des saque la camisa perfume beses en granicia ¿qué pasa a ti? ¿cómo tú te atreves a decirme que lo bese? ¿cómo lo vaya a besar? ¡ay no lo mía, galita! ¡por favor! ¡él no queda nada mío! ¿cómo lo vaya a besar? ¡ay! los regalos escondidos perdona que tenga esta discusión frente a ustedes pero que yo soy otro Carlos ahora estoy molesto trata de que tú estás hablando como mañana estaré ronco que se chave Carlos ¿cómo que? ¿cómo que regalos escondidos? ¿regalos escondidos que tienes ahí? ¿tú de verdad tú estás pensando que yo? ¿tú estás pensando que yo? mamá lo que es obvio no te pregunta ¡ah! ¡exacto! ¿quién es otro? ¡ah! ¿qué tú dijiste Carlos Pérez Jiménez? lo que oíste ¿es en serio lo que yo escuché? no voy a repetirlo no lo voy a repetir porque tú lo hiciste mira, escúchame una cosa este este amigo que tú ves aquí míralo bien míralo bien este es mi amigo misterioso está bien está bien es mi amigo dice yo creo que tu amigo misterioso se peló las rodillas te voy a decir una cosa y escúchame bien ese que tú viste irse ahora mismo es mi amigo misterioso el trabajo ok teníamos un intercambio en la oficina y me tocó él ¿qué pasa? le compré el regalo mal no era el size como puedes ver y pues lo tuve que cambiar el perfume tampoco no le gustó y tuve que cambiar todo y como él vive tan cerca de aquí de la barra pues nada quedamos en que este fuera el punto de encuentro para que le entregara el dichoso regalo eh permiso me voy de break ¿qué más? ay María Carlos 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 esto no es padre porque es la barbie 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 carlos tú me puedes decir me puedes explicar barbie barbie desconfiar de tu esposa desconfiar de tu esposa que mal te quedó que mal te quedó ya lo Carlos ¿qué me vas a decir? ¿qué me vas a decir? ¿quién? ah si va ¿este? ¿este? ¿quién? ¿qué me vas a decir? ¿quién? ajá estos nenes a echarle la culpa ahora ¿verdad? estos nenes ¿qué pasó con estos nenes? este 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 ay ya se fue estos que están aquí sí esto que está empezó a decirme conciencia me cuento que tú que estabas con otro Carlos estos nenes estos nenes que están aquí Carlos ¿pero qué se supone que tú confíes en mí plenamente ciegamente? sí claro ¿qué? me deslito madre pero voy a morir mira alguien que se lo lleve que se lo lleve ahora mira Carlos Pendejiménez arranca para casa es que ahora yo soy otro hombre soy va Carlos mira arranca arranca pero le empiezo vas Carlos otro día ¿ok? arranca arranca yo no puedo ver